Exactamente se demuestra el carácter y la firmeza del gobierno de Chihuahua que no va a permitir que bajo ninguna circunstancia que regrese en los escenarios que estamos viviendo en los últimos 10, sino que, al contrario, tenemos que seguir mejorando los niveles de seguridad en el Estado y así, así que también, no se va a preparar en absolutamente nada frente a la prioridad que vaya gobernando el Estado. La seguridad de seguridad a los Chihuahua es un gobierno firme, un gobierno fuerte, con manos duras para los delincuentes, un gobierno planita para la gente que se porta bien y el gobierno de esta parte, con el control del apoyo, es un poco parlamentario y mayoritario en el Congreso del Estado para seguir fortaleciendo las políticas públicas que han imputado desde los fines y que en coordinación promovida por el mismo, con el gobierno federal y con los gobiernos principales que ha venido, avantiéndose, cuya, gracias también a la reportación que ha venido. Se vieron que con este tipo de posturas el mensaje que envió el gobierno llevó a vueltas de firmeza, con fortaleza y mano dura para los delincuentes y atención adecuada para las víctimas del delito, como lo marcó desde el inicio de la gente el propio jefe del Ejecutivo Estatal. Para reportero 97.